Este 11 de julio cuenta como un día más en la historia de Cuba. Sí, que una parte del pueblo se lanzó a las calles en un disturbio por supuestos reclamos ante la situación de crisis que vive la isla, cierto. Que en Cienfuegos, además de las expresiones vulgares, ofensas y actos vandálicos de algunos en las zonas del Parque Martí, la barriada de Reina principalmente, no se escuchó nada más, incierto. Se escuchó también la respuesta del pueblo y de sus dirigentes, no en calidad de rectores de esta manifestación de pueblo, sino como parte del mismo pueblo. Este es el pueblo que sobrellevando la misma crisis defiende el proyecto revolucionario que construimos día a día.